Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, ¿cómo les va? Muy bien, el murcio está ahí echado, ya saben que él hace de las suyas, así que bueno, va campana Muy bien, para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia una energía que neutraliza las malas energías que no tienen que estar aquí Murcio es el que trabaja para eso, él me protege mucho, pero la campana no puede faltar nunca no va a faltar nunca en este canal Muy bien, salió tu primera energía, mi querido ser divino, la lucha tú estás luchando por algo, estás fuerte, decidido, decidida a encontrar algo vamos a ver qué es lo que ustedes están luchando y por qué están luchando Clarifícame por favor, mensaje para mi cariño, entendimiento, conocimiento, sabiduría no está saltando, aquí está, aventura la carta de retirarse, aquí quiero que ustedes vean que ustedes se están dando la espalda hacia una situación oscura de la vida, ustedes están luchando para salir de una situación oscura de una noche oscura, de una situación problemática, uff, sí, mucha problemática Tres de espadas, lágrimas, sufrimiento, engaños La carta del silencio hay mucha cuestión de como les digo de pensamiento, sí, de angustia de una angustia interior bastante importante ahora, la última carta para ti hoy es la confianza, quiero que observes esa carta es una persona que se está lanzando hacia el... a encontrar su felicidad, sí sea la que sea tú a pesar, a pesar de estar luchando para salir de una situación triste que te deja literalmente las lágrimas, sí está algo oculto, algo que también tiene que ver con estados depresivos estados ansiosos, estados... me habla de gula, ¿qué tiene que ver? Bueno, no sé Clara del Oriente me dice gula problemas alimenticios algo así que ustedes están luchando para salir adelante lo van a hacer porque tienen... básicamente tienen mucha confianza en ustedes mismos en ustedes mismos me trabé... me estoy mentalizando con estas energías y al mismo tiempo trato de hablar, sí es complicado canalizar no es fácil, ser es divino, ser medio no es sencillo no se piensen que esto es sencillo no, esto no es sencillo ahora sí, vamos a pedir... para el amor, para mi ser divino para el amor haga un esfuerzo pero tú estás haciendo un esfuerzo impresionante el gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar esfuerzo, esfuerzo estás haciendo si se trata de un amor tú estás poniendo todo de tu parte, sí estás poniendo todo el trabajo y estás haciendo todo poniendo confianza, silencio olvidando, perdonando una carta más para el amor, por favor, para mi ser divino romanticismo romanticismo sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos ¡me encanta Bursi! ¡me gustó! hacía mucho tiempo que no me salía el romanticismo para futuro tuyo mi querido ser divino me gusta porque le estás poniendo mucho esfuerzo mucha fuerza de voluntad y a mí me gusta que el universo premie los esfuerzos y por eso aplaudo ahora sí, clarifíjame la lucha es un desamor aquí está la carta es un desamor romántico si estás pasando por una etapa si no es romántico es algo de la vida que te ha lastimado es como que no puedes entender cómo esa persona te hizo lo que te hizo todavía no lo entiendes te tocó la confianza te tocó toda la confianza y ahí pero vamos a ver hacia dónde te diriges ahora la aventura clásicamente hacia dónde se va mi ser divino ¡wow! dos de bastos muchos de ustedes van a dar van a intentar salir de su zona de confort si es un dos tampoco que es un ocho de bastos pero ya le van a poner empeño algunos de ustedes tienen esa relación amorosa a larga distancia ¡santa madre! miren esto la carta del diablo y la carta del diez de espada ¿sí? habla de una relación muy dolorosa que han vivido mucha pasión pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué va a suceder? el haz de bastos me habla que esa relación a pesar de ser un poco un poco bastante diría yo un poco bastante caótica esa relación puede tener dos casos o se recomienza se sana es una relación que se sana ¿sí? y para otros viene un nuevo amor un romanticismo con un emperador un amor nuevo seres divinos si no se trata de amor si tú no estás interesada en el amor aplícalo a tu vida del día a día ¿sí? acá hay una energía de mucho liderazgo es como que tú comienzas algo nuevo puede ser laboral porque es trabajo tú accionas y cuando tú accionas con confianza las puertas se te abren y es cuando tú sueltas este 10 de espada y esta pasión arrebatadora que te ha dado en el pasado y que te ha hecho llorar es verdad para muchos de ustedes va a ser un amor nuevo ahí está la carta de los amantes me gusta ¿qué dice Ismurzi? ¡uy! la devoción los espíritus de la naturaleza con la devoción bueno voy a juntar estas cartas porque la verdad que me saltó cualquier cosa yo ni siquiera había pedido verifícame por favor ahora si saltó con ganas ¿no? ¡nuevos comienzos! sí señor les estoy diciendo el Padre Divino Dios del Cielo te va a abrir una muchas puertas nuevas ¿sí? que te va a dar nuevos comienzos yo te estoy hablando ¿por qué? porque no te mereces estar teniendo una devoción por alguien que no te corresponde o no te suple las expectativas que tú tienes en cuanto al amor me refiero los nuevos comienzos ya voy a preguntar ¿a qué se trata? no significa que tú rompas con el pasado y empieces algo nuevo significa nuevos comienzos para cada uno va a ser diferente verificame ese nuevo comienzo por favor puede ser también me está diciendo Clara un nuevo comienzo laboral por el haz de bastos comunicación te van a llamar o esta persona que tú tanto esperas te va a llamar y la llave del éxito chicos así que si es una llamada que están esperando si es un un amor nuevo una este emperador este emperador viene con un romanticismo ay iba a decir una mala palabra Murci iba a decir una palabra ordinaria este emperador viene con eso con con muchas ganas de eso de 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 comerte la boca de mucha pasión acá hay mucha pasión mucho romanticismo para adelante un nuevo comienzo esas lágrimas van a quedar en el pasado olvidadas si hay una comunicación cero es alguien que tú amas mucho si comienza una nueva etapa una nueva etapa comienza quiero saber qué es lo que mi ser divino necesita aprender con esta situación con este tres de espadas si esto es lo que me molesta y me hace ruido esto no me gusta quiero saber qué es lo que tú tienes que aprender con ese tres de espadas porque las lágrimas vienen a enseñarte algo si qué es lo que viene a enseñarle a mi ser divino este proceso este aprendizaje vamos a ver qué es lo que viene a aprender mi ser divino cuatro de bastos a celebrar la vida literalmente a ser feliz enseñarte a ser feliz a que aprendas que básicamente ese cuatro de bastos habla de compromiso si de que el compromiso tiene que ser que tiene que partir hacia ti primero el compromiso es el romanticismo primero es contigo después es con el otro debes aprender a celebrar esa vida con un compromiso propio independientemente del otro un consejo por favor de los ángeles la paciencia yo creo que ya me había salido esta carta en el día de hoy olvídate del pasado y mira hacia el futuro con ojos nuevos haces esterrar el miedo de tu vida y reírte de tus temores atrévete ahí lo tienes más claro le pones agua qué te parece Murci aquí fue acá lo importante es que tú vas a tener esa confianza necesaria para emprender porque estás luchando estás emprendiendo cosas nuevas vas a salir de ese tres de espadas puede ser que ese tres de espadas no tenga que ver con una persona X puede ser que ese tres de espadas es algo que tenga que ver con lo laboral si te sientes quizá traicionado o traicionada por compañeros de trabajo o por personas que te deben dinero y este romanticismo y haga un esfuerzo bueno ustedes sabrán mejor que yo a qué quiere decir ahora sí Namaste